¡Maya! 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 ¡Hola a mis estimados aficionados de la Lucha Libre! Otra vez aquí su amigo Rafa Elmaya Con mi gran saludo y mi abrazo para todos ustedes Y como siempre mi agradecimiento total para todos los amigos De todas las redes sociales que dicen le ponen me gusta o que comparten y que son de su agrado las cosas que les platico además a los suscriptores de Youtube gracias de todo corazón y a los miembros igual de Youtube que me han ayudado de alguna manera gracias de todo corazón a toda esa gente mi abrazo adelante fíjense que hoy quiero como hacer un espacio de homenaje a mi buen amigo Raimundo Díaz Mendoza el villano Quinto que desgraciadamente pues ahorita ya se encuentra en la arena celestial junto con otros sus hermanos y otros compañeros fíjense que yo con este ahora si que Raim Mendoza Junio Raimundo, el que se llamaba Raimundo pues tuve grandes pues pláticas situaciones que se vivían en algún lado en la arena México o por otro lado en la arena Puebla me tocó a platicar una charla con él era un un canijo buen buena onda conmigo la verdad todos los hermanos pero en especial mi buen Raimundo fíjense que sentí mucho mucho como cualquier muerte pero en esta ocasión el fallecimiento de este amigo me impactó mucho porque yo no lo creía porque no era grande de edad yo no sabía que enfermedades tenía tenía una preparación excelente pero por ahí me enteré por algunos compañeros por los medios que ahora andan por ahí girando que él tenía diabetes yo no sabía eso y él tuvo un problema según lo que me entero que este que hace pues que será aproximadamente seis meses no tiene gran tiempo falleció en paz que hace su esposa que también tuve el gusto de conocer en algunos eventos que luego la acompañaba y le ayudaba fíjense que este él era esposo de la hija del gran Copete René Guajardo luchadorazo de aquellas épocas que él luchó mucho con su padre con Ray Mendoza de compañero y de rival Copete Guajardo Lagarde Ray Mendoza el espectro toda esa camada de los buenos luchadores de antaño entonces fallece su esposa según me platicaban hace un poco tiempo y entonces él le entra como depresión entonces estaba deprimido pues por el fallecimiento de su esposa que se amaban tanto eso aunado siento yo que la diabetes pues desgraciadamente pues no hay edad es para ese tipo de situaciones y me entero pues con gran congoja que falleció el buen Ray Mundo el villano quinto quiero platicar de antemano que yo a él lo conocí porque él tuvo el nombre de Rocambole desde hace muchísimo tiempo así se inició porque su papá no lo dejaba luchar junto a los villanos que se preparara bien porque quería que le diera primero un título universitario y él siguió entrenando y luchando con otro nombre y este y hasta que se recibió como cirujano dentista cirujano dental según escuchaba yo y aparte de eso al paso de los años por las lastimadas de los mismos compañeros entre unos y otros se arreglan sus lesiones sus esguinces etcétera él se lastimó de un tobillo y no había quien lo lo pusiera bien entonces él se puso a aprender a estudiar la cosa de la medicina alternativa donde incluye la acupuntura y él pues ayudaba a muchos compañeros alguna vez oí con Mictlán que no sé qué preguntar le hizo misma salud para Mictlán allá en Jalisco y le decía hay que reducir tus triglicéridos y tu colesterol para checar no sé qué preguntar pero se ve que conocía de antemano mucho de la medicina alternativa aparte de lo de la cirugía dental entonces pues estaba muy bien preparado no era grande de edad por eso cuando me enteró de la noticia de su fallecimiento pues me dolió mucho como todas las muertes pero porque con él yo tuve convivencias muy bonitas yo lo conocí y le decía como Rocambole ya cuando se recibió ya le dieron el nombre de Villano Quinto ya le tituló a su señor padre y ya le permitieron el bandal como el Villano Quinto y así pues se ha sueltado su trayectoria triunfó mucho en el toreo tuvo excelentes máscaras cabelleras etcétera por diferentes plazas no nada más en el toreo donde decía el señor Flores el mero mero de la plaza de toros de la lucha libre del toreo entonces después de Rocambole le decía fue Villano Quinto donde triunfó definitivamente y ya cuando tuve la fortuna de referiar máscara contra máscara con el señor Blue Panther ahí la verdad fue un encuentro que les digo que ya les he platicado en otro video que se pegó con el tubo de la de la silla que el brazo que se abrió aquí le tuvieron que pelar y coser etcétera que luchó para mí inconsciente no creo que me estuviera transando engañando porque ya les he platicado que desde la primera caída Panther le salió de tope y él hacia atrás se pegó con el tubo que son los brazos de las butacas es un tubo vile y se le encajó por aquí sangró afortunadamente pues la tela de la máscara le cubría para que no fuera más pero ya ahí quedó inconsciente porque él siguió luchando por instinto supongo yo verdad no soy médico porque les he repetido que intro yo acabando la lucha cuando Blue Panther entrega su máscara reconoce su derrota me voy a la enfermería para ver lo que pasó con él y el doctor Galván salía y yo entro y le digo ¿qué pasó mi Ray? ¿cómo estás? y me dice oye Rafa que gané la lucha dije acaray pues estaba bromeando dice no es que no me acuerdo hasta ahorita que el doctor me estaba cosiendo tenía el pedazo de cabello ya rapado y la costura yo dije pues es broma ¿no? entonces que yo no me acuerdo de nada pues sí ¿con qué le gané? dije no pues entonces ¿qué pasó aquí? ¿no? no pues así así dice no recuerdo nada híjole yo me espanté dije se me pudo haber muerto ahí en ese momento y no me doy cuenta hay que estar al pendiente es lo que yo les recomiendo en los seminarios a todos los referes no es que estén al pendiente dónde se pegan cómo caen cómo se golpean etcétera y estar al pendiente sin meterse en su lucha y sí gana la máscara de Blue Panther sigue luchando y pero ya pues con la cosa de su golpe en la cabeza y expone la máscara contra el último guerrero yo le doy gracias a Dios que me tocó una muy buena época y fue cuando yo me tocaron benditamente las luchas con Panther y luego con el último guerrero y en una excelente lucha de llaveo contra llaveo porque los dos son excelentes o bueno el último guerrero ahí sigue pero Raimundo también falleció pero era un excelente luchador olímpico por su señor hermano Jesús el primero que era profesor de educación física y campeón de lucha olímpica y eso le dio clases de lucha olímpica a todos seis entonces fue un luchón extraordinario de los buenos tiempos como a mí me gusta el llaveo es un poema de lucha libre ese tipo de cosas y pierde la máscara y lo aceptan lo derrotan y acepta su 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 pérdida de máscara con el último guerrero entonces fíjense que aquí quiero hacer un paréntesis porque en la lucha con Blue Panther que les digo que se pegó en el tubo mucha gente ha metido el mito o yo no sé de dónde salió de que se cambiaron los hermanos el cuarto había entrado en su lugar y yo les pregunto en 20 segundos que es la cuenta porque se metió se van a alcanzar a tener ya el equipo exactamente preparado igual color tela todo y la máscara cambiasla para que se viera el manchón de sangre se me hace imposible ¿no? porque yo no sé de dónde sacaron esa situación es un paréntesis que hago porque mucha gente hasta la fecha me sigue preguntando que si se cambiaron pues no yo los conozco en la pura voz me hubiera dado cuenta el señor Panther los conoce perfectamente bien y quiero decirles que a raíz de esa lucha como se pegó aquí después con el tiempo ya ven que se retiró ya se dice que se adormecía todo el brazo todo el brazo hasta acá y le decían a la medicina a los médicos los cirujanos los saben de este tipo de especialistas pues de que era a raíz se adormecía todo esto a raíz del golpe en la cabeza y se las consecuencias que tiene cuando pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones ya mejor después dejó de luchar que bueno que por allá nos dejó dos vástagos dos hijos de él y les digo me tocó la de último guerrero que en buena liga perdió y se destapó y dio su nombre todo todo en orden siguió luchando un cierto tiempo porque me acuerdo que me tocó contra Humberto Garza y contra último guerrero en la arena Puebla que viva todos los lunes campeonato el completo o el completo y que excelente lucha se vieron en aquellos tiempos por el llaveo entonces tuve infinidad de oportunidades y satisfacciones de reflejarle todo ese tipo de luchas entonces pues la verdad ahorita ya quedan sus dos hijos que hay la tercera generación también de esta gran familia de lucha libre como es don Ray Mendoza padre los villanos los cinco villanos y ahora los nietos que ya ven que dos están en el consejo mundial de lucha libre los hijos de Arturo Villano III y estos dos jóvenes Rocambole Villano V Junior que andan trabajando independientemente por ahí y andan muy bien porque había tenido ya el gusto de refererles también a los dos alguna vez me acuerdo que es una hasta me da orgullo y satisfacción que fui yo a referer allá por Tizapán se acabó tarde y yo ya no tenía en qué venirme no yo ahí el carro y el villano Quinto Junior me dice Rafa yo voy para el centro y me hizo favor de traerme y en la plática ahí salió que me dio un gusto enorme y una satisfacción que me dijo yo cuando tú subes de refere conmigo como lo vi con mi padre siento seguridad porque sabes en qué momento se golpea uno y estás atento a esa situación no pues me dio mucho gusto esa satisfacción de que digan cuando tú subes me siento más seguro y me lo dijeron varias pero en esa ocasión me dio una satisfacción muy bonita porque pues quiere decir que si toman en cuenta el trabajo del refer no todos desde un lado lo avientan pero uno tiene que estar como les he dicho cuidando la integridad física en ver cómo cayó si no se lastimó si no se golpeó la cabeza si se cae del lado el hombro etcétera ya les he platicado varias experiencias que he vivido ahí así en ese tipo de cosas y siempre estoy al pendiente o estaba porque ahorita ya no estoy referiendo pero el villano quinto para mí fue una situación muy muy especial por las charlas por las pláticas por lo que le aprendí además en las pláticas y por las luces que me tuve tuve el gusto de estar siempre al pie del cañón en las máscaras tanto de Panther como de del último guerrero y las otras que me tocaron de campeonato pues a mí se me hacía un excelente y muy buen luchador a ras de lona y pues se entero de su fallecimiento y pues a la familia de mi estimado Ray Mendoza Ray Mendoza Jr o Raimundo Díaz Mendoza que era su nombre original mis condolencias mi abrazo aparte del villano cuarto en buen Tommy aparte de él a toda la familia en general a sus hijos etc que pues mis condolencias y pues por este momento es lo que les quería comentar ese homenaje a mi gran Raimundo a mi gran rocambole a mi gran villano quinto villano quinto que fue una persona para mi de las personas más agradables y más practicadoras que yo conocí en el mundo luchístico y me despido con esta frase que dice lo fácil ya lo hice lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible dilataré pero lo lograré su amigo Rafa el Maya Rafa 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 Rafa